Hola mi gente bonita, bienvenidos de nuevo a mi canal Cocinando con Vanessa en Keto Donde se hacen comidas muy bajas en carbohidratos Hoy les tengo barbacoa de puerco Super deliciosa No se olviden suscribirse a mi canal Dale like, compartir Síganme en Instagram, Facebook Y activen la campanita Para que les lleguen las notificaciones Cada vez que yo suba un nuevo video No se olviden de darle like Empezamos Hola mi gente bonita Hoy estaremos haciendo Barbacoa de puerco Es una muy buena opción para estas fiestas navideñas Que ya se acercan Y es muy sencillo de hacer Vamos con los ingredientes Aquí tengo 4 libras de puerco Ustedes le pueden poner costillas si gustan Pero yo tenía esta carnita maciza Y vamos a necesitar 10 chiles guajillos 2 chiles anchos Acá tengo 13 gramos de cebolla Es un pedacito así, miren 2 cuartos de cucharadita de sal Sal de mar o sal de mesa De la que ustedes tengan Va a hacer un cuarto de cucharadita de pimienta Pimienta molida Un cuarto de cucharadita de Ajo en polvo Un octavo de cucharadita de comino Un octavo de cucharadita de canela Esta es opcional Si ustedes le quieren poner Y una cebo spoon O una cucharada sopera De vinagre Ok De vinagre de manzana Vamos a poner a hervir estos chiles Y los vamos a moler Junto con todas estas especies Ok En lo que hierven los chiles Yo voy a salpimentar El puerco Los trocitos de puerco Ok Aquí vamos a salpimentar El puerco Con sal de mar Y pimienta Vamos a necesitar Una cucharita Una teaspoon De sal Y de pimienta Ok Ok Hay que ponerle poquita Porque recuerden que la Los chiles llevan también este Sal y pimienta No se nos vayan a pasar de sal Esta mezcla La vamos a marinar Toda la noche Para que agarre mejor sabor Ok Bueno Aquí ya tengo molido Las especies que les dije Ese rato El chile El chile ancho Y aquí ya tengo molido todo Todas las especies que les dije Y ahora lo vamos a poner a la carne Esto es muy fácil de hacer O también vamos a necesitar Hoja de plátano Para meter al horno Esto Si ustedes gustan Lo pueden meter así nada más Pero la hoja de plátano Le da mejor sabor Y ahora vamos a mezclar Mañana rectificamos el sabor Para ver si está bueno de sal Para meter al horno Bueno esto lo vamos a refrigerar Y volvemos mañana con el resultado Hola mi gente bonita Miren ya regresamos aquí Para meter al horno La La carne Ya se marinó Y ahora va para el horno Ok Para meter al horno Vamos a necesitar Hoja de plátano Así lo desean ustedes Yo ya lo tengo aquí En un molde para el horno En un refractario Lo de hoja de plátano Es completamente opcional Pero le da muy buen sabor A la barbacoa Tengo hoja de aguacate También Para ponerle Yo voy a usar dos refractarios Porque en el mismo cabe Vamos a vaciar La carne Y la vamos a meter al horno La cual ya lo tengo precalentado Esa es la primera Vamos con la segunda Vamos a vaciar Todo el chilito Que nos queda aquí Para que tenga mejor sabor Esta barbacoa La pueden hacer ahorita Para navidad 24 Para el día 31 Que nos queda aquí y 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 bueno mi gente bonita vamos a meter la barbacoa a 350 grados y por dos horas o dos horas y media regresamos a las dos horas chequeamos y esta cocina y y y ya les digo que tiempo se tardó en mi horno ok bueno regresamos van para el horno las dos bueno mi gente bonita tardó dos horas y media en el horno y este es el resultado de la rica barbacoa de puerco y y bueno mi gente bonita aquí está el platillo keto todo es keto todo se puede comer es barbacoa de puerco que ustedes lo pueden acompañar con ensaladita con arroz de coliflor con puré o hacerse unos taquitos con unas tortillitas de chicharrón o de linaza y yo no tengo nada de eso ahorita yo solamente lo decoré así yo me lo voy a comer así simplemente tal y como está ok bueno mi gente suscríbase a mi canal denle like compartan mis videos y pronto estaré subiendo más comida rica bajas en carbohidrato y muy fácil de hacer y díganme si les gustan mis videos y para ver qué quieren para que yo haga otros videos de comidas ricas bajas en carbohidratos bueno mi gente bonita cuídense nos vemos en el próximo video bendiciones y 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